Hola, ¿cómo están? Vamos a intentar explicar lo que es la nueva función de estado de WhatsApp. Primero, indicar que el sistema de estado de WhatsApp viejo, en el que poníamos un estado en forma únicamente de texto, ya desapareció. Y hay un pequeño camino que es la interfase de usuario de la aplicación. Como veremos en la primera imagen, ahora tenemos un icono en forma de cámara en la esquina superior izquierda, donde podemos utilizarlo para tomar una fotografía y publicarla o enviársela a un contacto. Ahora también tenemos a la par de chats, a la derecha, el texto que dice Stavos, que es el nuevo sistema o la nueva función o característica de estado de WhatsApp. Y para enviar un mensaje de texto a un contacto o a un grupo, utilizamos el icono que está en la esquina inferior derecha de la aplicación, con un fondo verde, en un círculo verde, que es para enviar un nuevo mensaje. Bien, para utilizar los nuevos sistemas de estado de WhatsApp, tocamos en el texto Stavos, veremos una imagen como la que se muestra en pantalla, y básicamente eso está dividido en tres partes. La primera parte, de arriba hacia abajo, es una que dice Mi Estado. Ahí puedo saber cuándo, o más bien a qué hora, fue que publiqué mi último estado de WhatsApp. Recordarles que los estados de WhatsApp ahora permanecen por un máximo de 24 horas, luego se pierden, se eliminan, se borran, como quieran decirlo. Luego, más abajo tenemos una opción que dice Recientes, o un apartado que dice Recientes. Aquí lo que vemos es la lista de nuestros contactos de WhatsApp, que han publicado un estado y que no hemos visto, o sea, básicamente estados nuevos. Y más abajo tenemos un apartado que dice Vistos, que como la palabra lo indica, pues obviamente es la lista de contactos que han publicado, que han publicado estados de WhatsApp y que hemos visto. Igual, en la esquina inferior derecha de la aplicación, tenemos un círculo con fondo verde, que es el que me permite publicar un estado de WhatsApp nuevo. Si, por ejemplo, yo estoy viendo un estado de WhatsApp de un contacto cualquiera, veremos una imagen como la que sigue. Tengo en la parte inferior de la aplicación un texto que dice Responder. Aquí eso es un poco interesante, básicamente lo que me permite es que yo pueda responderle a ese contacto, algo referente a su estado. Por ejemplo, que si yo me gusta tu estado, o lo que sea. Ok, si regresamos a la pantalla de estados, vemos que a la derecha de mi estado, hay tres puntos seguidos. Si toco esos tres puntos, vamos a ver una imagen como la que sigue, o una pantalla como la que sigue. En este caso, lo que voy a ver es un listado de todos los estados que he publicado y que están vigentes, obviamente, o sea, que los de las últimas 24 horas. Voy a ver la fecha y hora en que fueron publicados, básicamente la hora. Y algo muy interesante, tengo dos opciones. Una donde se ve como un ícono de un ojo, con un número a la derecha y luego una flecha apuntando hacia la derecha. El ojito ese, junto con los números o el número, lo que me permite es saber cuántas personas o cuántos contactos han visto mi estado. Y la flecha hacia la derecha, lo que me permite es que yo a ese estado se lo pueda reenviar en forma privada a un contacto. Igual se mantiene el ícono en la esquina inferior derecha de la aplicación para crear un estado nuevo. Si toco ese ojo o ese número que está a la derecha de uno de mis estados, vamos a ver una imagen como la que sigue. Básicamente aquí lo que vamos a ver es un listado de las personas o de mis contactos de WhatsApp que han visto mi estado, así como la fecha y hora o hace cuánto tiempo vieron mi estado. O sea, básicamente yo ahora puedo saber quiénes han visto mi estado. Igual tengo una opción para eliminar esa lista y para enviarla. Ahora, ¿qué pasa si...? Ok, antes de seguir, primero esta nueva función de estado de WhatsApp me permite enviar como estado una foto o un video. Si quieren ver una foto, simplemente toco el círculo que está en la parte inferior de la aplicación. Una vez que doy clic en la opción de enviar en estado, si quieren enviar un video, toco ese círculo, pero lo mantengo presionado o tocándolo por unos cuantos segundos para grabar el video. Básicamente es igual a como funciona con el Snapchat. ¿Y qué pasa si quiero crear un estado de texto como lo utilizaba anteriormente? Bueno, lo que se me ocurre es que creo un estado de una foto tapando la cámara. Obviamente va a ser un fondo totalmente negro o oscuro. No se va a ver nada. Y en la opción inferior donde dicen ir comentario, pues se puede escribir el estado en forma de texto que yo quiero publicar. Creo que es todo por ahora. Espero que me hayan entendido y les haya gustado.